De hoy queremos contarles a nuestros televidentes que Noticias Caracol habrá un espacio para los candidatos a la presidencia de la República de Colombia. Esto con el propósito de que los colombianos tengan una idea de lo que piensan y proponen los aspirantes a la jefatura de Estado. Mabel, y hoy nos acompaña el doctor Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín. Bienvenido al set de Noticias Caracol. Rosa María, Mabel, qué gusto. Contento de estar con ustedes e inaugurar este espacio. Bueno, doctor Fajardo, ¿qué es esto de la toma de Bogotá? La toma de Bogotá es que toda esta semana en la calle en Bogotá vamos a ir a medios de comunicación y hacer la política como hacemos nosotros, en contacto directo con las personas, mirando los ojos, entregando un volante, explicando por qué hacemos la política de esta manera, sin comprar un líder, sin comprar un voto, con decencia, con dignidad y respeto. Bogotá es gigantesca. Bogotá, para ilustrarle a nuestra audiencia, en Bogotá cabe en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y un poquito de Bucaramanga. Bogotá. Bogotá es muy grande, es el motor del país, aquí hay gente de todas partes. Yo me paraba ayer en una esquina en San Victorino y tenía alrededor personas de todo Colombia. Sí. Y esa es nuestra Bogotá. Tenemos que hacer un esfuerzo grande, necesitamos llegar a la ciudadanía en Bogotá para que nos acompañen a las elecciones, que es lo que estamos buscando ganar. Con esta mano abierta, que es la mano de Compromiso Ciudadano, esta, para el Senado y para la Presidencia de la República. Otra vez que los televidentes no lo vieron. Es esta mano. Exacto. La mano con los colores tricolor y esa es la mano de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia. Muy bien, doctor Fajardo, tenemos que hablar también del tema del día. El concepto del procurador que le da la bendición al referendo de la reelección. ¿Qué opina usted de esta decisión? Yo voy a citar una frase que enmarca lo que empezamos a hacer hace dos años cuando dijimos vamos a participar en Colombia, vamos a construir y es lo que hemos hecho. Dos principios. Con o sin Uribe y ni uribista ni uribista. Esa es una característica de nuestro movimiento, que significa estamos en política por convicción y no dependemos de lo que decían otras personas, sino de nuestra capacidad. Nos definimos por afirmación, por lo que somos y no por lo que destruimos con respecto a los otros. Y no nos concentramos en estar a favor o en contra para atacar o agredir. Desde esa perspectiva lo que viene pasando es una novela de suspenso, que va añadiendo capítulo por capítulo. El presidente ha manejado con toda la habilidad que tiene comunicacional ese suspenso. Cuando hace afirmaciones de que tiene una encrucija en el alma, que depende de la voluntad de Dios nuestro Señor, de la corte, del pueblo, él ha ido añadiendo ingredientes de esa naturaleza y todo el país gira alrededor de qué hace o no hace el presidente. Este nuevo capítulo que añade el procurador era previsible, pero como las buenas novelas de suspenso, este es el final que yo quiero prever, o que lo hemos dicho desde hace dos años, a medida que va avanzando el lector va pensando que va a ocurrir un final. Y la buena novela de suspenso precisamente sorprende al lector en el último párrafo del libro, y es con un final diferente. ¿Cuál va a ser el final? Esto creo yo, y es una hipótesis, el presidente Uribe no va a participar. Y cuando se levante la cabeza, ahí nos van a encontrar a nosotros para ganar. Bueno, doctor Fajardo, la idea es que usted plantee sus principios a todos nuestros televidentes, y usted ya recorrió gran parte del país. ¿Qué le dice la gente frente al mensaje que usted está comunicando? Lo primero es una lucha frontal contra la corrupción. La corrupción en Colombia hoy tiene unas dimensiones que no alcanzamos a sospechar. Se dan cifras de cerca de 4 billones de pesos. Recuerden, un 4 con 12 ceros a mano derecha, eso son 4 billones. Por ejemplo, me preguntan por el empleo, y digo, lo primero que tenemos que hacer es mirar los bolsillos de los corruptos. En 4 billones hay todos los empleos que usted quiera, y ese es solamente del presupuesto de inversión del gobierno nacional. En los gobiernos locales, en las ciudades, en los departamentos, nos están robando. Y ese robo va de la mano de la forma como se hace la política. Porque la corrupción entra de la mano de la politiquería y el clientelismo. Los que pagan y negocian para llegar, después llegan a pagar y a negociar con lo público, y ahí nos roban las oportunidades. Lo primero que me dice la gente siempre es, ojo con la corrupción. Y eso se combate con la forma como se hace la política, la transparencia, la decencia, la dignidad y el respeto. Después entramos a una sociedad que tiene una violencia, que nos ha enmarcado la vida durante las tres últimas décadas, y unas desigualdades. ¿Y qué hablamos sobre todo eso? Entonces decimos, hemos avanzado en el tema de la seguridad sin duda. Hay unos aspectos positivos que tenemos que mantener, y son lecciones aprendidas que hemos aprendido en Colombia. Al mismo tiempo, hablamos de fenómenos nuevos que van apareciendo, la inseguridad urbana, la violencia en nuestras ciudades viene creciendo de una manera grande. Y tenemos que cerrar la puerta de entrada al conflicto. Y no sé si tenga más tiempo, porque ustedes tienen que ser puestos. Creemos que no, doctor Fajardo. Bueno, ahora otra oportunidad. Pero lo hizo muy bien y quedó muy claro el concepto general programático que usted plantea. Bueno, pues hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias por la oportunidad y, por favor, póngale atención a esta mano, que es la mano de la esperanza de Colombia, la mano de compromiso ciudadano por Colombia. Doctor Fajardo, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. A ustedes. Buen día, doctor Fajardo. Gracias por ver el video.